Música Resumen informativo de Argento Defensa Ejército argentino adiestramiento operacional anfibio El Batallón de Ingenieros Anfibios 121 llevó a cabo ejercicios operacionales en la zona de Islas y Ríos comprendida entre Santo Tomé en Santa Fe y Paraná en Entre Ríos La actividad incluyó alistamiento de medios, ocupación de zonas de reunión, operación de puestos comando instrucción en primeros auxilios, marchas anfibias con botes de asalto y lanchas rápidas y transporte de medios pesados El ejercicio concluyó con una marcha anfibia por el río Paraná desde el túnel subfluvial hasta el asiento de paz del Batallón pasando por el canal de acceso en el río Salado Por otra parte, en Santa Cruz, en el marco de extremas condiciones climáticas dos helicópteros de la aviación del Ejército participaron del rescate de cuatro trabajadores de una salina en la estancia Dos Lagunas donde casi dos metros de nieve cubrían la zona por lo que solo se podía acceder con la asistencia de helicópteros No olvides suscribirte para que el canal siga creciendo Resumen informativo de Argento Defensa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!